A mi corbatita Que te compró tu esposita Andaba buscando la otra pero no la encontré Pero esa está buena, ¿verdad? You look tight Sí Algunos de ustedes Fue y me puso la camisa Y me ayudó a ponerme Mis underwears O algo así, ¿verdad que no? Yo me vestí solito No necesito ayuda I don't need no help Ahora que me puede ver es mi esposa Y nadie más Yo me he visto solo Yo decía, ¿cómo me voy a ver hoy? ¿Me voy a caminar hoy Con una mentalidad de vencedor Y de triunfante O me voy a vestir de De inutilidad Me voy a vestir de derrota Y me voy a vestir de fracaso ¿Cómo está hermano pastor? Ni me pregunte No llegó la familia tal Y no llegó la familia tal Y los músicos estaban todos desafinados Comenzando con el director Ni me pregunte ¿Cómo se va a decir? ¿Cómo se va a decir? Yo estoy bendecido ¡Wow! La presencia del Señor Fue grande y poderosa En nuestra reunión Me recordó Quien soy Amén Lo que ya tengo Mi posición en Él Amén Que precioso Domingo de resurrección Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Él está conmigo Todo lo puedo con Él Él es mi ayuda Él es mi escudero Mi escondedero ¡Aleluya! ¿Qué es eso? ¿Cómo me he visto? ¿Qué actitud mental voy a tomar? ¿Ok? Ya voy llegando a la cumbre Entonces vistámonos Las armas de la luz Andemos como de día honestamente No en rotodería, borrachera, lujuria, lascivia Contiendas envidias Sino Vestidos del Señor Jesucristo Vestidos del Señor Jesucristo Vestidos del Señor Jesucristo Are you guys ready back there? I want you to put the first picture Some of you are going to recognize this guy Es muy normal Nothing special Se llama Tony Para los que lo conocen Este es Tony Ese no es Tony That's not the first picture You guys kill it for me Thank you Ese es Tony Tony Aquí está Tony Tony está clirudo y despeinado Can you see Tony? Is Tony happy? Yes Oh no No, he's not happy 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 Puede ver alrededor de Tony Como que hay ahí Como que no se ve muy bien Hay llamas allá Como que está derrubado para acá He's thinking He's thinking Oh man What happened here? I don't like this I didn't take a shower today Man He's thinking something, right? He doesn't look very happy That's Tony That's Tony Okay Simple Tony No, no nothing super special about him Nada, nada muy especial acerca de Tony Pero cuando Tony se viste de su traje Now show the other one, please Ah That's not Tony anymore That's Iron Man Look at that guy How powerful Nobody can come against me Soy un hombre hierro Poderoso Soy un héroe Yo salve a todos estos Que viven aquí abajo Si no hubiesen sido por mí Se hubieran muerto a poditos Yo soy Arme Can you go back? Yo soy Tony Yo soy Tony No sirvo Estoy todo clino Llevo cinco días En resudan ¿Qué pensarán de mí? Pero déjame Me voy a poner mi traje ¿Sí? ¡Oh! ¡Ahora sí puedo! ¡Venga lo que venga! Ya me vestí Ya me puse en la mente de Cristo Ya me vestí de Jesucristo Ahora sí puedo Con esta mentalidad Sí gano Con esta mentalidad Sí la voy a hacer Con esta mentalidad Sí voy a lograr mis bonitas Pero si me quito mi traje Volveré a hacer otra vez Y rotar Uno triste Así que ¿Tú tienes dos o no? Ok Aquí tenemos entonces ¿Cómo quiero yo vivir mi vida cristiana? ¿Como Iron Man? ¿Cuántos quieren vivir su vida cristiana como Iron Man? Lo voy a aportar otra vez ¿Cuántos quieren vivir su vida cristiana como Iron Man? ¡Sí! ¿Cuántos quieren vivirla como Tony Stark? ¡Sí! ¿Cuántos quieren vivirla como Tony? ¡Sí! ¡No way! ¿Quién toma la decisión? ¡Kaito! ¡Yo mismo! Vestidos del Señor Jesucristo Vestidos del Señor Jesucristo Sí Esta persona simple y sencilla Derrotada Y desanimada Cambia totalmente Cuando se pone su traje especial Así somos nosotros Si decidimos Decir ¿Sabes qué? Yo me voy a vestir De la mentalidad de Cristo Yo voy a comenzar a creer Lo que Dios dice de mí Yo voy a comenzar A A Aceptar Lo que Dios dice de mí Yo voy a tomar más en serio esta palabra Y aunque sea un versículo al día Aunque sea un versículo al día De algo bueno Algo poderoso Lo voy a leer Lo voy a meditar Lo voy a dejar que entre a mí Y no voy a dejar que las tinieblas Un saludo